Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor Y dígale que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el amor Y dígale venceré, porque Él está conmigo, venceré Porque Él contigo está, venceré, vencerá Venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor Y venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él está conmigo, venceré Venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor Y venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él contigo está Venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, con su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Así, así, así se alaba a Dios Con puchalería y costón, con puchalería y costón Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos, así se alaba a Dios Y si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? 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 Seguimos cantando Pero ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Pero quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Pero quién es el que sana? ¿Cristo es el que sana? Si Cristo vive a su nombre, gloria En el altar de Dios, el fuego es encendido En el altar de Dios, el fuego es encendido En el altar de Dios nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego. En el altar de Dios, en el altar de Dios nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. ¡Gracias! ¡Gracias! prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, de vestir tu lección. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro del corazón. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no es con espada ni con ejército, más con su santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo Espíritu. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y Juan dio el número de los redimidos y todos alababan a mi Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Y Juan dio el número de los redimidos y todos alababan a mi Señor. Y Juan dio el número de los redimidos y todos alababan a mi Señor. Y Juan dio el número de los redimidos y todos alababan a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. ¡Prepárate pueblo, que ahí viene tu Rey! ¡Prepárate pueblo, que ahí viene tu Rey! ¡Er y vienen las nubes con su gran poder! ¡Prepárate pueblo, que ahí viene tu Rey! Prepárate pueblo que alguien es tu rey Prepárate pueblo que alguien es tu rey El viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo que alguien es tu rey Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Que sana a los enfermos, echa fuera demonios Calma los tiempos y las detenidas Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Que sana a los enfermos, echa fuera demonios Calma los tiempos y las detenidas Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies 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 Él es digno de toda gloria y de toda honra Puede cerrar sus ojos un momento Gloria al Señor Sabemos que el Señor es digno de toda gloria Y de toda honra Vamos a cantar esa alabanza que dice Mereces la gloria, Señor Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos Levantamos nuestras manos Desarcando que es el Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos Levantamos nuestras manos Desarcando que es el Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria y la honra Levantamos Levantamos nuestras manos Desarcando que es el Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Mereces la gloria y la honra Mereces la gloria y la honra Levantamos Levantamos nuestras manos No hay nadie como tú 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 Altísimo Milagroso Salvador Mereces la gloria y la honra No hay nadie como tú 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 Señor Oh Señor Oh Señor por eso venimos Entre tu altar Señor Sumergiéndonos En el río de tu espíritu Señor Jesús Oh Señor Recibe la gloria Aleluya Aleluya Cansado del camino Seré el río de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como un soldado Y a veces sonrí Y aunque la lucha he ganado Mi alma dura y he gastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Dígame la lucha Luché como un soldado Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi alma dura y he gastado Vengo a ti Vengo a ti Sumergiéndome Sumergiéndome En el río de tu espíritu Necesito Necesito Refristar este seco corazón Sedento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Luché como un soldado Necesito Necesito Refristar este seco corazón Sediento de ti Sumergiéndome En el río de tu espíritu Necesito Refristar este seco corazón Sediento de ti Sumergiéndome En el río de tu espíritu Necesito Necesito Refristar este seco corazón Sediento de ti La última vez Siganle Sumergiéndome En el río de tu espíritu Necesito Refristar este seco corazón Sediento de ti Sumergiéndome 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 Oh, sí, Señor Sumergiéndome En el río de tu espíritu Señor Oh, Señor Recibe la gloria Señor Recibe la honra De tu pueblo Señor Jesús Recibe, Señor Aleluya Señor Recibe toda la gloria Señor Recibe, Padre eterno Señor Oh, sí, Señor Recibe, Padre eterno Recibe, Padre eterno Levantamos, Señor Jesús Aleluya Recibe, Padre eterno Recibe, Padre eterno Regalación, Señor Quiero levantar a ti mis manos Recibe, Padre eterno Recibe, Padre eterno Oh, llena este lugar Llena este lugar Esencia Recibe, Padre eterno Que se dé con poder Recibe, Padre eterno Estamos aquí Creo en ti Creo en ti, Jesús Él no que harás Él no que harás Él no que harás Es decir Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Jesús Oh Dios va a hacer grandes cosas en este lugar En lo que harás En ti En ti En ti Recibe Recibe Toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Señor Que lo harás Que lo harás Jesús Que lo harás Señor Pero te harás en mí Recibe toda la gloria Que tú eres toda la gloria Precioso el reto de Dios Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria En ti En ti Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria 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 Aleluya Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria